Esta joven pareja iba en su automóvil con sus hijos, tuvieron este accidente allí en el distrito de este departamento del Valle de Duco, en La Consulta, y lamentablemente ellos fallecieron. Dos personas muertas, cuatro heridos, dos menores de edad que están en grave estado. Fue el saldo de este grave accidente vial en el Valle de Duco, San Carlos. El incidente, como te lo contaba Yicela, se produjo esta mañana en la calle Tregea de La Consulta. Esto ha sido confirmado por distintos medios de prensa. Dos personas mayores de edad perdieron la vida tras el violento impacto, según ha confirmado también la policía que trabajó en el lugar. Dos menores fueron trasladados de urgencia, primero al hospital Scarabelli. Estaríamos hablando de un menor de un año y otro menor de cuatro años. Los hijos que iban a bordo también del automóvil con esta joven pareja, ambos muy jovencitos, 25 años uno y también su esposa que lo acompañaba. Los seis involucrados circulaban en dos vehículos, uno un Ford Fiesta y el otro un Fiat Siena. El comisario de San Carlos adelantó a distintos medios que un desperfecto mecánico en uno de los autos habría ocasionado el trágico choque, el trágico accidente. Hoy, esta mañana en el Valle de Duco, nuevamente tenemos que hablar de situaciones que se dan en nuestras rutas. Accidentes trágicos.